...todos problemas con la número uno, Bombon, dentro del aparato de partidas y con flat out. Ahora sí, partida en la Copa Miss Marena año 2015, Hakazan, por la parte exterior de la pista a tomar la punta, Malala el segundo, Tayronaka en el tercero, en el cuarto, Bombon, en el quinto, Graciela Mía, luego flat out, penúltima, Princesa Mari se quedó Gran Almudena en el último lugar. Girando la primera curva en la Copa Miss Marena año 2015, Tayronaka pegada a la baranda interior con Jaramillo se va a la punta, Hakazan corre a un cuerpo en el segundo, en el tercero viene avanzando, Bombon, en el cuarto, lo viene haciendo por fuera la yegua Malala, seguidamente Princesa Mari con Graciela Mía, penúltima, flat out, y la yegua Gran Almudena anda en el último lugar. 24 segundos y un quinto, los primeros 400 metros en la Copa Miss Marena del año 2015, y pasó Hakazan a dominar la prueba, Tayronaka quedó un cuerpo en el segundo, Malala en el tercero, en el cuarto, Bombon, en el quinto, Princesa Mari con Graciela Mía, luego mejora por dentro Gran Almudena y llegaron a flat out en el último lugar. 48, tres quintos para 800 metros, la yegua Hakazan por fuera, Tayronaka por dentro, las dos van cabeza a cabeza, Bombon, Bombon, mejora desde el tercero, en el cuarto lo viene haciendo Malala, desde el fondo trata de aproximarse, pegadita a la baranda interior de Gran Almudena, cuando giran la última curva, entran en la recta final, en la Copa Miss Marena del 2015, Tayronaka por dentro, se ha venido a la delantera, la yegua sacó tres cuerpos en el segundo, Hakazan Malala en el tercero, porque Tayronaka se escapó en el primer lugar con Emisael Jaramillo, en la Copa Miss Marena, y no puedo perder, Tayronaka, viene Bombon con Malala para el segundo, las galopó Tayronaka número dos. Segunda Bombon, tercera Malala, cuarta Princesa Mari, quinta Gran Almudena, sexta Galacazan, séptima Graciela Mía, octava y última flat out. Gracias por ver el video.